Hola que tal amigos y amigas de Verdes Vida, hoy les traigo un nuevo video, en el video de hoy vamos a hacer una reproducción de nuestras plantas de amarilis o azucenas, igual lo pueden utilizar para cualquier tipo de bulbo. Y bueno, este truco que les voy a enseñar, no muchos se los han enseñado y más que nada no han mostrado los resultados porque casi nadie lo sabe hacer de la manera correcta. Y bueno, les voy a decir algo muy importante, nunca, nunca, pero nunca corten los bulbos, nuestros queridos bulbos nunca los corten la verdad por en medio o en pedacitos. En este caso voy a utilizar de referencia una cebolla ya que no quiero dañar un bulbo, pero les voy a mostrar algunos videos que he visto que la verdad son muy malos, pésimos a mi parecer. Al final les voy a enseñar que es la manera, es lo más fácil para reproducir nuestros bulbos sin dañarnos, sin tenernos que dañar. En este caso, este bulbo le hemos mandado a dormir, pero vean, está muy sano y nada más estamos esperando a que nos bote la bala floral. Pero vean, ahorita les voy a mostrar esto que vi en internet, la verdad no me pareció para nada bueno, ya que lo que vamos a hacer es dañar el bulbo. He visto un video donde hacen esto, lo voy a hacer acá para no que vaya a cortar, vean, hacen esto, este procedimiento que estoy haciendo. Hacen esto con el bulbo, ustedes creen que es bueno que este bulbo nos va a pegar, la verdad es que se nos va a pudrir, ¿saben por qué? Porque aquí en esta área, déjenme abrirlo, en esta área nuestros bulbos de amarilis o azucenas tienen lo que viene siendo el vástago o pedúngulo floral. Y si nosotros dañamos el vástago o el pedúngulo floral, lo que va a pasar es que se nos va a pudrir todas las escamas, todo lo que viene siendo la túnica, todas las flores que nos iban a salir, todo esto se nos va a echar a perder. Así que si ustedes ven un video donde les dicen que tienen que cortar el bulbo, por favor, mejor, no sé, o si lo quieren intentar, inténtenlo. Pero yo la verdad, esto no lo recomiendo para nada y peor aún cuando los cortan así en pedacitos. Luego, he visto un video, la verdad, que lo cortan así. No voy a decir el nombre del canal ni nada, pero ustedes ya sabrán. Y si hacen esto, lo que va a pasar es que se les va a morir su bulbo. Está confirmado y comprobado. Yo lo he hecho con bastante tipo de variedad de bulbos y todos se me han dañado. Así que si ustedes quieren intentarlo, pues inténtenlo. Pero yo lo he intentado y la verdad, se me han pudrido todos. Bueno, una vez dicho eso, si ustedes lo quieren intentar, háganlo. Por mí no hay problema. Lo que va a pasar es que van a perder su amado bulbito. Yo la verdad, no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar el único método que a mí me ha servido para reproducir los bulbos que vienen siendo holandeses o que nunca nos dan semilla. También algunos rellenos que igual no nos dan semilla para nada. Bueno, lo que tenemos que hacer para nosotros reproducir nuestro bulbo, pues es una técnica muy fácil, muy fácil, pero no todos se las enseñan. En este caso, les voy a poner primero el ejemplo y luego lo vamos a realizar, ya que les voy a enseñar cómo es que se debe de hacer. Primero les voy a poner el ejemplo y luego lo vamos a hacer bien, para que ustedes se den cuenta. Tenemos que hacer un corte hasta donde terminan las escamas que vienen siendo estas o las capas, como ustedes le llamen. Tenemos que hacer un corte exactamente lo más recto que podamos y lo más cerca del platillo basado. En este caso lo estoy haciendo de esta manera. Este bulbo no va a correr ningún riesgo ya que lo he mandado a dormir, así que no pasa nada. No se preocupen. Vean, este bulbo no lo vamos a dañar para nada, ya que aquí estas son sus raíces. No sé si pueden notarlo bien. Estas, esta, 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 esta y por aquí le van a salir más. Esto viene siendo el plato o platillo basado, de ahí es donde salen las raíces. Lo que nosotros vamos a utilizar va a ser esto. Esto. Pero obviamente esto ya está bien enraizando y de donde nos van a salir los higuelos va a ser de esta área. En este caso, vean, aquí puede que nos brote un higuelo. Esto viene siendo lo de un higuelo. Esto, esta cosita blanca, ya se dieron cuenta, está como puntiagudo. Esto no es una raíz, viene siendo un higuelo, ya que los higuelos están alrededor del plato, platillo basado. Pero ustedes me dirán, pero no que no íbamos a dañar el bulbo. No se preocupen, como les digo, vean. Aquí hicimos el corte y ahorita les voy a mostrar los resultados que obtuve con esto. Ahorita lo vamos a hacer igual con este. Bueno, primero lo hacemos con esto y ya les muestro cómo es que no dañamos este bulbo o el otro bulbo con el que lo intentamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe de estar en tierra directa o en maceta. En este caso lo tengo en maceta. Y contar cuántas hojas tenemos es un tip muy básico y muy fácil de hacer. Te vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya se dieron cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un poco las hojas. Ya que estas no nos van a ayudar en mucho. Lo segundo que tenemos que hacer es levantar un poco el bulbo de donde lo tengamos. Y luego, así de esta manera lo vamos a levantar. Y luego vamos a presionar un poco la tierra hacia abajo. Haciendo que nada más nos quede la pura cebollita, se podría decir. O el bulbo. Que necesitas este bulbo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a meter nuestro cuchillo que tengamos. Con mucho cuidado lo vamos a poner así. Y de aquí lo vamos a ir así. Y de aquí vamos a hacer el corte de esta manera. Lo alzamos un poquito y hacemos el corte. Lo más pegado al bulbo. Listo. Vean. Así nos va a quedar. Este lo podemos volver a sembrar en unos 2 o 3 días. Esperar a que se seque un poco. Pero si lo quieren hacer inmediatamente. Lo pueden hacer. No va a pasar nada. Pero es mejor que lo dejen secar. Y vean. De aquí es donde nos va a botar nuestro nuevo icuelo. Nos va a salir en esta área. En toda esta área. Yo les recomiendo hacer este procedimiento con bulbos ya grandes. O que ya les hayan florecido. Pero que nunca se les haya podido reproducir. Esto solamente hay que tenerlo así. Y no hay que ponerlo a sol directo. Lo vamos a empezar a poner a sol directo. A partir de unas 2 a 3 semanas. Ahorita nada más que la vamos a dar en media sombra. Lo vamos a tratar como si fuera. No sé. Un cala. Para que me entienda. O un alcatraz. Ya saben que los alcatraz. Si les pega mucho sol. Luego se queman. Es lo mismo ahorita. O sea. No lo vamos a poner a sol directo. Lo vamos a poner a media sombra. Si le puede dar el sol. Y le tiene que dar el sol. Pero solamente hasta las 11 a 12. Por mucho del día. Ya después ya no. Porque puede dañar el platillo basal. Y es de aquí donde nos va a sacar. Nuestro propio icuelo. Vean. En este caso les voy a mostrar. Cómo utilizamos este bulbo. Este bulbo lo hemos mandado a dormir. Pero antes quisimos sacarle un icuelo. Ya que nunca se nos reprodujo. Y vean. Primero les voy a mostrar el licuelo. Digo perdón. El bulbo. Vean. Aquí. Luego luego se ve. Cómo hicimos el corte. Y aquí. Esto rojo que se ve. Es oxidación. No es hongo rojo. Vean. Es oxidación de la misma planta. Así que no pasa nada. Este ya lo podríamos sembrar. Y ya. Nos va a empezar a retoñar. Pero no lo vamos a hacer. Ya que lo hemos mandado a dormir. Pero antes de mandarnos a dormir. Como les digo. Hicimos la reproducción. Vean. Aquí. Es donde le van a salir las nuevas raíces. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De toda la orilla de acá. Del platillo basal. Es donde le va a salir. La raíz. Y ahora sí. Quiero que se den cuenta. Aquí está el resultado que obtuvimos. Vean. Ya solamente quedaría. Esperar a que el bulbo tenga raíces. ¿En qué tiempo empieza a tener el bulbo raíces por él mismo? A partir de unos 3 a 4 meses. Es un poquito tardado. Pero siempre nos da buenos resultados. Quiero que se den cuenta. En este caso. ¿Cómo es que lo hicimos? Y vean. Es un platillo basal. El plato basal. De hecho. Lo está alimentando aún. Está vivo. Vean. Este le voy a lastimar un poco aquí. Para que se den cuenta. Vean. Está completamente sano. Y esa es una manera fácil y efectiva. De no dañar nuestro bulbo. Recuerden nunca hacer los cortes en nuestro bulbo. Ya lo que va a pasar. Si nosotros hacemos el corte de esta manera. Lo vamos a perder. Yo creo que al 100%. Así que. Por favor. Nunca partan su bulbo. A la mitad. O por acá. O por acá. Hasta abajo. Hasta abajo. No. Siempre hay que cortar hasta acá. Hasta esta área. Pero siempre y cuando esté en sustrato. Y ya saben. Estos son los resultados que obtuve. Vean. Es un bulbo muy pequeño aún. Pero vean. Ya se está alimentando. Y este bulbo. Pues lo hemos mandado a dormir. Ya después lo vamos a sembrar.